Acá me pone Jesús, fuerte cruce entre Jasmina Stuart y Sol Pérez. Una pelea que yo no sé si llegaron a escucharla del otro lado. ¿Vos estás al tanto? Fue muy fuerte. Y es que ahora que estamos encerrados, yo me estoy comiendo todo. Yo sé todo, le pregúntame. Jasmina estuvo de invitada en un programa. Bueno, tenemos todo en el resumen. Jesús, listo, vamos a ver el resumen de esta pelea y vean cómo termina. Mirá. Te enojaste con la producción de Andino. No, no, yo no me enojé con la producción de Andino, ni siquiera con Andino. Me enojo con el sistema. Me parece perverso. Me parece perverso que inviten a una madre cuya hija falleció de una moneda brutal, víctima de un femicidio. Y cuando ella está empezando a remover su memoria con lo doloroso que es, la interrumpan con una cortina musical que entra de manera violenta para pasar a una noticia que realmente podía esperar. Beatriz está acá para hablar sobre el femicidio de su hija. Estaba empezando a narrar una situación que de por sí es muy dramática y que aparentemente es el tema más importante. Quiero creer que es el tema más importante del día. Fue interrumpida de golpe, de manera violenta, por la cortina musical. No es que se fueron a una nota de color y la nota podía esperar. Estaba Carmen Barbieri hablando de la salud de su hijo. Hay que empezar a revisar cuál es la prioridad en los medios de comunicación y ciertas faltas de respeto. Sí, dejame que te diga algo. Nosotros sabíamos que eso también es evolucionar. No estamos seguros si lo que tiene Fedebar es un pólipo o no es un pólipo. No me importa, no me importa. Bueno, estás hablando de la salud de una persona. No está bueno lo que estás haciendo porque estás pidiendo respeto por las víctimas. Estás hablando de una mujer que se murió. Estás hablando de una mujer que se murió. Pero yo recontraentiendo que estás hablando de una mujer que se murió y hay que darle lugar. Vos estás torciendo lo que se está diciendo. No, me dijiste no me importa la salud de una persona. ¿Qué sé yo? No. No es que no estoy torciendo nada. Esa, discúlpame, ¿puedo hablar con la persona con la que estaba hablando antes? Prefiero seguir la conversación con vos porque esta persona que no sé quién es... Sol Pérez. ...está haciendo exactamente lo que venimos diciendo desde el feminismo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Así comprendo. Sol, Sol, no te conozco. No, no, no. ¿Pero qué es lo que no hay que hacer? Así te comprendo porque si no, no estaría entendiendo. Tratar de generar polémica con algo que tiene que ver con... No estoy generando polémica. Estoy diciendo que no coincido con tu punto de vista. En ningún momento dije que no me importa. Sí, no, por favor, dijiste que te importa. Está todo bien. Charla con Mariano porque yo con... También la gente hipócrita no me gusta. Lo voy a cortar. Dejá interrumpirme porque voy a cortar. Sol, la amenaza es tremenda. Qué miedo. No, no es ninguna amenaza. Es que no... Es periodista la persona con la que yo estoy hablando. Soy estudiante de Derecho. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tengo que tener un título para preguntarte? Bueno, discúlpame. ¿Hablas de sororidad? ¿Y cuál es tu sororidad? Sol, perdóname. Estás muy alterada. Estamos hablando muy bien. No, me parece que vos sos una irrespetuosa. No me parece otra cosa. Me parece que vos sos una irrespetuosa y preguntás si tengo un título para preguntarte o no. ¿A quién te comiste, flaca? Sol, no te conozco. No, no, no. ¿A quién te comiste, flaca? ¿A quién te comiste, flaca? No... Qué fuerte, ¿no? Bueno, ¿cómo pelea Sol, eh? Qué carácter que tiene y qué bien... Cómo se la banca, digo, ¿no? No lo digo como un defecto, sino cómo se la bancó ahí. Sí, pero porque, bueno, yo entiendo lo que dice Jazmín. Entiendo lo que dice Jazmín. Y también entiendo que después le atacaron mucho a Jazmín y ella no sabía lo que Federico tenía. Pero me parece que no fue la forma de decirle. No tiene nada que ver si es o no periodista. Esa cosa, esa... Y más si estamos realmente defendiéndonos entre nosotras. Porque yo a vos que te diga, y vos, Caro, y vos que... No, más que decirte y no te conozco. Es decir, soy una persona. ¿Qué importa si me conoces o no te estoy hablando? O soy periodista, no, soy humana. Soy un ser humano. Y si alguien hace derecho, también puede hablarle. ¿Qué tiene que ver? Porque trató como de ningunearla y sonó a, claro, a, son la del culito. O la que es muy bueno y listo. No sé, la verdad... Y Sol le hizo una parada que... Sí, mi Dios. La verdad que con ese criterio de sos periodista, preguntarle a Sol Pérez como para que le siga preguntando, yo también le puedo decir a Jazmín Entúar, ¿y vos sos programadora de televisión como para opinar cómo se hace un programa? ¿Sos productora ejecutiva? ¿Qué sos? O sea, vos no podés opinar de cómo alguien arma un programa. Claro. En todo caso, no participás, no vas o no sé qué, pero vos vas a un programa y está armado así por gente que supuestamente sabe. Sí, claro. Y además lo planteo de una manera... A mí no me gustó, es como de golpe venir y decir acá, venimos nosotras, y se hace lo que nosotras decimos porque lo que ustedes están haciendo está todo mal. Sí, chicas, ahora lo seguimos, ¿eh? Sí, porque la verdad es que es difícil hacer muchas veces tele en vivo. Un poquito autoritario. Porque además tiene salida del móvil que se va, hay que interrumpir. No, 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 no.